En cada alma hay días negros Y el silencio hace eco en tu interior Y sientes que esto durará por siempre Y es entonces cuando piensas ¿Por qué seguir así? En la vida del cristiano hay pruebas Vendrá el tiempo cuando el juego se termine No habrá más pretensiones Un cambio habrá en tu ser Vendrá el tiempo cuando el alma esté lista Sabrás que es verdadera tu entrega a Dios Que estoy esperando estar Entraré en tu ser En cada alma hay esperanza Cuando vemos esa luz que paz nos da La fe es el arma más poderosa Para pruebas a juntar Sin nada que temer La oración es tu aliada En la lucha Vendrá el tiempo cuando el juego se termine No habrá más pretensiones Un cambio habrá en tu ser Vendrá el tiempo cuando el alma esté lista Sabrás que es verdadera tu entrega a Dios Cristo esperando está Entraré en tu ser Llamando está Y Él hará por ti Todo por rescatar tu ser Vendrá el tiempo Cuando el juego se termine No habrá más pretensiones Y un cambio habrá en tu ser Vendrá el tiempo Cuando el alma esté lista Sabrás que es verdadera tu entrega a Dios Vendrá el tiempo A Él no le importa tu pasado Él te espera Buscando está Y Él hará mil cambios en tu ser Vendrá el tiempo Vendrá el tiempo Buscando está